Para que el dinero alcance la administración pública, hay que hacer más con menos y hacerlo mejor. Por eso, lucharé por una Ley General de Evaluación Gubernamental, que nos permita medir por resultados, que nos permita, sí, que el dinero se destine justo a lo que tú más necesitas. Con tu voto este primero de julio, Lorena Martínez será senadora de la República y desde ahí lucharemos por un gobierno eficaz, por un gobierno eficiente y que dé resultados. Gracias por ver el video.